Miren, miren, la chimenea. Es la corte, ¿eh, Javi? Hostia, sí, eh, qué detallazo esto, eh. Esto últimamente se metió mucho las cosas encima. Qué detallazo. Pasa, pasa. Está tuya en la corte, ¿eh, Javi? Y pequeños y grandes, hay de todo, ¿eh? Ya los veo, ya los veo, ya los veo, mira. Y grandes, ¿eh? Pero es que ahí hay otra habitación, que está allá. ¿Bastas o pasamos? Enciende la luz. Pero es que viene para acá y viene para la luz. Está lleno, sí, ya lo veíamos que estaba lleno de murciélago, todo esto. Mamma mía, es que esto es grandioso. Hay pocas olientes de largas, ¿no? Guau, qué pedazos de bichos, tío. Son vampiros, ¿eh? Ah, a ver, vamos a pasar aquí. Pasa, pasa. Pase, vete. Vete arrimando. Aquí está el balcón, ¿no, eh? Cuidado con el medio, eh, cuidado con el medio. Tú siempre, eh, vamos a alumbrar así, miren, miren. Techos altos, o sea, las casas antiguas como eran antiguamente. Como van pasando los murciélagos, ¿eh? Van pasando los murciélagos, ¿eh? Van pasando los murciélagos. ¿Eh? ¿Cómo les salta ahí la luz? ¿Eh? Sí, sí, es un murciélago que sabe con todo el vidrio. A ver. Hostia. ¡Oh! Sí, 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 está lleno de murciélagos, tío, mío. Esta es la casa de los vampiros. ¡Ah! Otro que viene a poner, ¡qué gordo, tío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ostras, roma! Mira qué silla, eh. Solo, solo, que está pisado. Mira el tap... Está pisado, ¿eh? Claro, porque está lleno de murciélago en la casa. ¡Oh! Si es que mira, mira, está por todos lados, ¿eh? O sea, es una paja. ¡Ja, ja, ja! Si es que grito, si es que está lleno de murciélagos, ¿eh, señores? Está llenito, llenito de murciélagos, ¿eh? Pero llenito, ¿eh? ¡Uy! Salen, salen. Las sustan y salen. Vamos a ir por otro lado. A ver. Esta habitación, ¿eh? Otra habitación. ¿Eh? 2 por 100. ¡Madre mía! ¡Y tanto que hay ahí! ¡Eh, ve, ve si hay ahí! ¡Vámonos por aquí! ¡Corre! ¡Ja, ja, ja! ¡Que nos siguen! ¡Ni falta que bajemos al sútano! ¡Vamos a flipar en el sútano, eh! ¡Vamos a flipar en el sútano, ¿eh? ¡No! 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 ¡Hemos ido por ese lado! ¡Papára las piribos, niña! Yo me espero aquí, ¿que? ¿Ya he cumplido? No, no. Prepara las piribos, aquí arriba. No, no. ¡Papára las piribos, aquí arriba! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Guala! ¡Que pasada, tío! Espera, 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 ¿qué vista de acá? Esto no se va a ir, ¿eh? No, esto no. ¡Guala, tíos! Mira, mira, mira. ¡Pero! Si vamos para allá, tira... Sí, 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 bueno, para grabar, ¿eh? Miren, miren, ¿eh? Madre mía, madre mía, ¿qué harían aquí, tíos? ¿Qué harían aquí? Qué pedazo de casa, qué pedazo de casa. A ver, yo voy ahí, ahí... Hola, amiga, José. Hola, paga, ¿eh? Hola, paga, ¿no?